Música 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 La que me insiente estas cosas a pensar por eso quiero que me insiste por estas cosas a pensar Que me concedas un segundo tu atención Y digo que está engañando nuestras vidas Por lo que no se va a quitar No dejas ni una paz que de querida A mi hoy es como siempre lo más sagrado que hay